Habíamos visto el caso donde teníamos una onda incidente en un medio 1, luego teníamos una onda reflejada y una onda transmitida a un medio lineal 2 y teníamos acá la interfase en el eje X. Habíamos analizado el caso donde la polarización era paralela a este plano XZ, que es el plano de incidencia, y en ese caso habíamos obtenido tres leyes, una que era que los vectores de onda formaban un plano, justamente el plano de incidencia, también la ley de reflexión, que los ángulos tita y tita R eran iguales, y la ley de refracción o ley de Snell. Ahora vamos a ver el caso en el cual tenemos la polarización perpendicular al plano de incidencia, es decir que es perpendicular al plano XZ, así que tenemos la onda incidente polarizada en I-versor, lo mismo para la reflejada y para la transmitida. Para el caso de la dirección del VI, lo que sabíamos es que esta dirección tenía que ser K-versor vectorial N. N es la polarización, que en este caso es I-versor, y el K es esta dirección que tenemos, K-I, para el caso del incidente, para los otros van a ser los respectivos K-R y K-T. Veamos para el caso de K-I, lo que hacemos es descomponer el K-I en Z-versor y X-versor, este es el Z, este es el X, y entonces hacer vectorial con I-versor, que es el versor de polarización, y entonces vamos a tener Z-versor, vectorial I-versor, va a salir un menos X-versor, y X-versor, I-versor, sale un Z-versor, así que esto es más seno de T ahí, Z-versor, y entonces eso es lo que aparece acá. Lo mismo uno puede hacer con el KR y el K-T, y va a obtener estos que tenemos acá respectivamente. Lo siguiente era utilizar las condiciones de borde electrodinámicas que habíamos recordado cuando vimos las ondas electromagnéticas en medios lineales. Esto nos va a servir para el caso de Z igual a 0, donde queremos que la parte que está en el medio 1 sea igual a la parte que está en el medio 2. Entonces eso va a hacer que la suma de la onda incidente más la reflejada va a tener que ser igual a la onda transmitida en Z igual a 0. En forma general nos está quedando algo de esta forma, A, E a la Iax, más B, E a la Ibx, igual a C, E a la ICx, para todo X, o en el caso de Z igual a 0 que teníamos, pero acá habíamos demostrado que para que esto sea igual necesitábamos que estos exponentes A, B y C sean iguales y también que las amplitudes sean iguales. Así que cuando igualemos el EI más el ER igual al ET, vamos a tener que igualar los exponentes, y entonces vamos a tener que pedir que sean iguales. En este caso vamos a tener que KI por R menos omega T va a tener que ser igual al otro exponente que es KR por R menos omega T y al exponente de la transmitida que es KT por R menos omega T. Esto hace que todos los menos omega T se vayan y quede simplemente KR, KR y KTR. Es decir que es exactamente lo mismo que teníamos para el caso de paralelo al plano de incidencia, y eso significa que vamos a obtener las mismas leyes que teníamos que se deducían de ahí. Utilicemos ahora las condiciones de borde. Por ejemplo la primera, ε1, E1 perpendicular es igual a ε2, E2 perpendicular. En nuestro caso el EI y el ER están en Iversor. Este borde estaría en el plano XY. Es decir que la parte perpendicular del EI y el ER es 0 porque debería estar en Zversor. Eso sería perpendicular al plano XY. Por lo tanto, eso ocurre tanto para EI, ER y para ET. Eso significa que la condición 1 en el fondo es 0 igual a 0, ya que no tenemos nada de ambos lados. Vamos ahora por la condición 3. E1 paralelo igual a E2 paralelo. Ahora sí, entonces tenemos los campos eléctricos en I, o sea, son paralelos al plano donde está el borde. Y cuando igualemos los es, están todos en I, y ya vimos que la parte del exponente va a ser igual, así que eso se puede cancelar. Pero sí van a quedar las amplitudes, E0I, E0R y E0T. La condición 3, entonces, es que E0I más E0R es igual a E0T. Vamos ahora con la 2. B1 perpendicular es igual a B2 perpendicular. Podemos ver que BI va a tener una parte que es perpendicular, que es la que tiene el Z. Y eso es perpendicular al plano XY, el plano del borde. Así que solo nos quedamos con eso. También para el BR nos quedamos con lo que tiene que ver con el Z. Y en el BT también, acá en el seno TICTA2Z versón. Así que, condición 2 vamos a tener. Primero, traemos 1B1E0I. Vamos a tener que cancelar toda la parte de los EI, que van a ser iguales. Y traemos también el seno TITA1. TITA1 es por estar en el medio 1, TITA2 por el medio 2. Y sabíamos que estos dos eran iguales, era una de las leyes. La ley de reflexión. Por lo tanto, tenemos 1B1E0I seno de TITA1. Más 1B1E0R seno de TITA1. O sea, hasta ahí, trajimos este con el seno de TITA1 y este también con el seno de TITA1. Y el otro lado tiene que estar esto y seno de TITA2. Así que esto es igual a 1 sobre B2E0T seno de TITA2. Podemos sacar factor común seno de TITA1 sobre B1 y pasarlo al otro lado. Si hacemos eso, de este lado va a quedar E0I más E0R. Y del otro lado tenemos un seno de TITA2. Estos son dos. Sobre B2. Y ahora viene un B1 arriba y un seno de TITA1 abajo. Acá podemos usar la ley de refracción o la ley de Snell. Seno de TITA1 sobre seno de TITA1 es igual a N1 sobre N2. Seno de TITA2 sobre TITA1. Así que tenemos justamente eso. TITA2 sobre TITA1. Esto es B1 sobre B2. Y N1 sobre N2. Estos senes eran los índices de refracción. Y en particular era inversamente proporcional a los B. A las velocidades y por lo tanto. Significa que esto es igual a B1. B2. Y el N2 es un B2 arriba. Y esto un B1 abajo. Porque los Cs se cancelan. Y por lo tanto. Esto. Queda igual a 1. Y a todo esto acá faltó poner el E0T. Así que acá hay un E0T. Acá también. Y acá también. Y finalmente este 1 está multiplicado E0T. O sea que en el fondo nos quedó todo esto. Igual a E0T. Y es exactamente igual que la condición 3. Así que 2 no nos dice nada nuevo. Es igual a la condición 3. Vamos con la condición 4. B1 paralelo sobre MU1. Es igual a B2 paralelo sobre MU2. El paralelo ahora va a tener que ser lo que está en X-versor. Así que es lo mismo. Pero ahora. Multiplicado por coseno de Tita 1. El BR por coseno de Tita 1. Y el BT menos coseno de Tita 2. Así que la condición 4. Es un 1 sobre MU1 que había afuera. 1 sobre B1. Es 0I. Menos coseno de Tita 1. Este de acá. Ahora el siguiente sin el menos. es más 1 sobre B1. E0R. Coseno de Tita 1. Y todo esto es igual a 1 sobre MU2. 1 sobre B2. E0T. Y teníamos. Menos coseno de Tita 2. Así que. Menos coseno de Tita 2. Menos coseno de Tita 2. Y acá podemos sacar factor común. 1B1. Y coseno de Tita 1. Si hacemos eso. Vamos a tener. 1 sobre MU1. 1B1. 1B2. Y sacamos un menos factor común también. Porque de esta forma nos queda. El E0I. Positivo. Menos E0R. Y del otro lado tenemos. Un menos acá del coseno de Tita 2. 1 sobre MU2. 1B2. E0T. Lo que podemos hacer ahora es. Pasar todo esto hacia el otro lado. Acá va a quedar E0I. Menos E0R. Igual a. Me falta un coseno de Tita 2. Y tenemos coseno de Tita 2. Sobre coseno de Tita 1. Estos van arriba. MU1. B1. Y abajo MU2. B2. Y los menos. Se cancelan. Ahora. Algo que ya habíamos definido antes. Alfa. Como coseno de Tita 2. Sobre coseno de Tita 1. Y beta. Era MU1. B1. Sobre MU2. B2. B2. Esto es simplemente notación. Y nos permite escribir esto. Como alfa. Beta. Y acá faltó el E0T. Así que en el fondo nos quedaron dos condiciones. La 3 y la 4. Acá tenemos las dos. Vamos a sumar. 3 y 4. Nos va a quedar 2E0I. Esto se cancela. Y acá tenemos. E1 más alfa beta. Alfa beta. Por E0T. Si queremos despejarlo en términos de E0I. Nos va a quedar. 2 sobre 1 más alfa beta. E0I. E0I. Igual a E0T. Con esto podemos despejar E0R. Vamos a tener E0I. Más E0I. Más E0R. Igual a esto. 2. 1 más alfa beta. E0I. Así que despejamos E0R. Y nos va a quedar. 2. 1 más alfa beta. 1 menos alfa beta. Menos 1. Esto va a pasar negativo. E0I. Pero esto lo podemos escribir como. 1 más alfa beta. Sobre 1 más alfa beta. Y nos va a quedar. 2 menos 1. 1 menos alfa beta. Arriba queda 1 menos alfa beta. 1 más alfa beta. Entonces el E0R. Queda igual a. 1 menos alfa beta. 1 más alfa beta. Todo multiplicado por E0I. Por cómo los tenemos definidos. Los ángulos. Y el beta. Alfa y beta son positivos. Y eso hace que. 2 sobre 1 más alfa por beta. Sea positivo. Así que las amplitudes. De E0T. Van a estar en fase con. Las incidentes. En el sentido que. Esto va a seguir manteniendo. El mismo signo. En cambio. En la reflejada. Va a depender. De. Si alfa. Por beta. Sea menor a 1. Si eso ocurre. Entonces esto va a ser positivo. Y se mantiene en fase. Pero. Si. Alfa por beta. Es mayor a 1. Ahí va a dar negativo. Y entonces va a estar. Fuera de fase. Por 180 grados. Las amplitudes reales. Para el caso. De la transmitida. Se va a mantener igual. 2 sobre 1 más alfa beta. Por E0I. Y en el caso. De E0R. Vamos a tener un módulo. menos alfa beta. 1 más alfa beta. E0I. Recordemos. La amplitud. Por definición. Tenía que ser positiva. Así lo teníamos definido. Cuando hubimos ondas sinusoidales. En general. Tales thoughts. atures.